Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en el segundo programa de la preferia de Marchena, en Televisión Marchena. Le vamos a llevar todas las novedades de este año de nuestra feria. Vamos a saber todos los detalles de la feria de Marchena, actuaciones, la caseta municipal, también el auditorio IPP Marchena y todo lo relacionado con los preparativos, el montaje de casetas, las novedades nuevas de este año de esta feria de Marchena, como digo. Y qué mejor que hacerlo con nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Marchena, María Germán Romero, y el concejal de fiesta, Manolo Suárez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Bienvenido una vez más a Televisión Marchena. Bien hallados. Muchas gracias. Y como digo, muchas novedades en la feria de este año que vamos a ir hablándolo durante esta entrevista. Y para empezar me gustaría, además de ver imágenes de la feria, del recinto de la feria de Marchena, de este año a mañana, de cómo transcurren los montajes, de que me cuentes también, Manolo Suárez, de cómo han sido esos trabajos previos de jardinería, electricidad, fontanería, porque este año hay novedades, ¿no? Sobre todo también en el tema de fontanerías, ahí está la nueva cometida de agua para las casetas de Marchena. Pues vamos a empezar por ahí. Todo lo que se ha trabajado y lo que se está trabajando aún para mejorar nuestro recinto de la feria. Pues como habéis podido comprobar esta mañana, montar una feria y preparar un recinto ferial como el que tenemos aquí en nuestra localidad necesita de bastantes trabajos. Como bien has dicho, la novedad en fontanerías, desde hace unos años en el recinto ferial teníamos problemas con la presión del agua y el agua en algunas casetas, con algunas tuberías que estaban picadas, estaban en mal estado porque eran bastante antiguas, eran desde los 90, que fue cuando se hizo ese recinto. Entonces ha cambiado todo el sistema de tuberías del recinto ferial, que además eso también tiene una mejora en la presión de agua también del barrio, no solo el recinto ferial, también todo lo que es la zona de allí, de la parte de abajo del pueblo, también mejora. Pero aparte de todas las tuberías nuevas que tiene el recinto ferial, lo que se va a traducir en que este año no va a haber ningún problema, o esperemos, esperemos que no haya ningún problema de fontanería ni de agua en ningún tipo de casetas, pues aparte lleva muchos trabajos también, muchos trabajos de organización que no son de ahora, estamos hablando de trabajos desde hace prácticamente unos meses, porque en concreto este trabajo que estamos viendo de las tuberías empezamos a plantearlo en julio y prácticamente se puso una fecha que se ha cumplido y aparte de la fontanería, pues también trabajos hemos tenido programados como otros años, trabajos de jardinería, que ahora también comentaremos la novedad que tenemos allí, un nuevo parque, pero aparte todo lo que es el mantenimiento de toda la zona, todas las zonas verdes que tenemos allí en esa zona, también se le ha hecho un gran repaso de jardinería y también da desentamiento de baches y algunos flecos de arbañilería que siempre quedan, como reponer algunas papeleras, bancos, algunos bordillos que pueden encontrarse con algún agujerillo, todo eso se repasa al milímetro para que podamos disfrutar andando y que no haya ningún tipo de problema, porque me gustaría recordar que el recinto ferial de Marchena, desde hace unos años con las obras que hemos realizado allí, es un recinto totalmente accesible, es un recinto en el cual una persona de movilidad reducida o una familia con su carro de bebé puede perfectamente acceder a todas las zonas del recinto en varias harturas, tanto a la zona del parque de atracciones, como a la zona de aparcamiento, como a la zona de las casetas, sin tener que coger ningún tipo de escalón o escalera, está perfectamente comunicado con rampa y totalmente accesible. Entonces ese mantenimiento nos gusta repasarlo por si hubiera algo que mejorar y corregirlo, corregirlo. También otro punto donde hacemos bastante hincapié es en la pintura y señalización del recinto y de todas las zonas aledañas, ¿por qué? Para después poder evitar problemas de aparcamiento. Zonas de bordillos amarillos repintados, se pintan también y se amplían las zonas de aparcamiento de vehículos de movilidad reducida, los cuartos de baño, la zona de los cuartos de baño, zona de sala de la estancia, que también contaremos con ella. Pues todo eso también, esos departamentos municipales, también lo adhesitamos y lo ponemos en perfecto uso para que después lo usemos durante los días de feria y durante todo este invierno, que ha estado también abierto esos cuartos de baño para que las familias lo puedan utilizar si están allí practicando deporte o paseando. Todos los servicios municipales se implican en la feria de Marchena, tanto electricidad, avenilería, fontanería, ¿todo preparado ya? ¿Está todo ya según lo previsto, Manolo? Sí, ya también contamos con la experiencia de estos últimos años y tenemos esa base. Entonces, al tener esa base de experiencia es más fácil que cuando uno llega nuevo. Ya estamos viendo también imágenes que lo hemos visto ahí, ese parque, ¿no? Que está ya a punto de terminar esas obras, ¿no María del Mar? Pues sí, efectivamente. La verdad es que estamos muy contentos y satisfechos con el resultado y sobre todo porque los vecinos y vecinas lo están agradeciendo muchísimo. Ese parque, pues como sabemos, llevaba muchísimos años dejado. Este parque es un parque, que es un parque 100% accesible. Y hemos conseguido convertirlo en un espacio para el uso familiar, para el uso de niños y mayores, jóvenes, lo que en definitiva se traduce para el uso del pueblo. Y en un espacio abierto e integrado en lo que es la barriada. Hemos quitado el muro, la principal característica, y luego destacar que es un parque 100% accesible, que de las seis entradas que va a tener ese parque, pues cinco son accesibles y que los columpios que lo integran, todo el parque de juegos, son juegos para la integración. De modo que hasta un niño o niña con su sillita de rueda puede entrar dentro del columpio. Y es, creo, novedoso en los pueblos de alrededor, porque sí hemos tenido columpios adaptados en otros parques, como Chato Dan, Teresa de Calcuta, pero este tipo de mobiliario infantil, donde la silla de rueda se meta dentro del columpio con el resto de niños, es la integración plena y en ese sentido estamos muy satisfechos con este tipo de políticas. Y luego también va a tener una zona de juegos de petanca, que es muy demandado también por nuestros jóvenes más mayores, y su zona canina, la zona canina perfectamente acotada, con sus juegos para animales, con sus papeleras para animales, sus fuentes de agua para animales, que también todos los que somos dueños y amantes de los animales demandamos en los pueblos y sociedades modernas esa zona también para ellos, que al fin y al cabo son miembros también de la familia. Y bueno, pues esa es una parte de la transformación de aquella barriada. Empezamos con la urbanización del acceso a Marcelino Camacho, que quiero recordar, con la urbanización de la entrada por carretera de parada, con esta transformación del Parque Pablo Iglesias y tenemos dos proyectos en marcha, que voy a dar una exclusiva. Me encanta la exclusiva. Para aquella barriada que irán en la zona del talud, ya lo avanzamos en nuestro programa electoral, y es un parque de toboganes, que ya ha venido la empresa, se está trabajando en el proyecto, en la topografía, movimientos de tierras, etcétera. Y luego también un proyecto muy, yo creo que va a gustar muchísimo, sobre todo a los padres y madres, que va a ser en la zona del Parque del Auditorio, esa zona de césped, pues ahí va a ir instalado, probablemente, si todo va bien, para el año que viene podamos inaugurar, esperemos, un parque acuático. Es un parque acuático similar al que tienen, por ejemplo, en Jerez de la Frontera o en Lebrija. Son juegos de agua para todas las edades, hay juegos para más pequeñitos, para medianos, para padres y madres incluso, y podemos tener en el recinto ferial, el año que viene, si Dios quiere, pues una zona fresquita para los niños por la mañana. Y eso va a traer a muchísima gente a la feria por la mañana. Todos esos proyectos están ya en marcha, y bueno, y aquella zona del pueblo, la barriada Ciudad Jardín, Virgen de Guadalupe, el Arenal, Santa Gema, pues va a disponer de todas esas mejoras. Y se me olvidaba también la obra del Parque Pequeñito, que se está ejecutando, del Parque Pequeñito de Ciudad Jardín, que también fue una promesa de mejorar ese parque, y está prácticamente también ya terminándose. Así es que, pues muy contenta. Volviendo a la obra del Parque Pablo Iglesias, estamos viendo todavía cómo se están terminando, de última los detalles, ¿estará listo para esta feria? Ayer mismo tuvimos conversaciones con la contrata. En principio, si todo va bien, este mismo jueves vamos a hacer la recepción, que ya en el sitio los técnicos decidirán si se hace una recepción total o parcial del parque, y la parte que podamos poner en uso, pues se pondrá en uso para la feria. ¿Que lo podemos poner en uso 100%? Perfecto, eso sería lo ideal. ¿Que hacemos una recepción parcial de la zona de juego y acotamos la zona que no se haya podido poner en uso? Bueno, pues se acotará convenientemente con todas las medidas de seguridad. Y también este parque durante la feria y durante la noche va a contar con vigilancia, con vigilancia porque entendemos que es conveniente que en ese estreno y en el evento en el que estamos, bueno, pues pongamos una serie de medidas de seguridad para preservar que no haya ningún problema ni acto vandálico que pueda, pues, perturbar, ¿no?, el uso futuro de la familia y de los niños y niñas de estos elementos, ¿no? Así es que... Pues también hablaremos durante esta entrevista de ese plan de seguridad que se está preparando, o que se prepara desde el intermitente de Marchena, pero antes hemos visto también como las casetas están prácticamente todas montadas. Ya son casetas desde hace unos años de toldo, ¿no?, ya son todas homologadas, ya no existe esa estructura metálica que se hacía, ¿no?, antiguamente. Y además la estructura de este año de la caseta de la feria también cambia algo con respecto a los años anteriores, ¿no, Manolo? Pues este año, ya bueno, desde hace ya bastantes años, estamos obligados a poner estructuras homologadas o estructuras que tengan su certificado de homologación, como son las carpas estas en concreto, que estamos viendo que se montan en todas las ferias. Y además en la Junta Local de Seguridad, la subdelegación de Gobierno nos exigió que la Policía Local, Guardia Civil y Servicios Municipales que cumplieran las normativas al 100%. Visto que en otras ferias hay una problemática en que esas normas se saltan por alto y después pueden haber accidentes, pues vamos a prevenir. Entonces este año todas las casetas tendrán que contar con todos sus certificados de seguridad como la ley obliga. Nosotros lo vemos bien porque todo lo que sea seguridad para los vecinos que van a disfrutar de nuestra feria y para nosotros que estaremos por allí disfrutando también de la feria, pues bienvenida sea. Entonces vamos a hacer bastante hincapié en que todas las normativas de seguridad, tanto en todo el recinto, casetas y parques de atracciones, también hago hincapié en parques de atracciones, que también se le ha requerido a la empresa que se encarga de las atracciones de feria, que cumplan al 100% con la normativa vigente, porque si no cumple con la normativa vigente no se le va a dar la apertura ni a la caseta, ni a la atracción, ni a nada. Nosotros tenemos que velar por la seguridad de todos y tenemos que hacer hincapié en que todos los permisos, todas las normativas se cumplen al 100% en un evento tan grande como es la feria de Marsena. Este año, como novedad, Manolo, todas las casetas estarán ubicadas, digamos, en el centro de lo que es el recinto de la feria, en la zona de hormigón, de la pista. Claro, ya desde hace unos años, en el plan de seguridad, en la Junta Local de Seguridad, nos trasladaban los servicios, los cuerpos de seguridad, que las casetas que estaban en el lateral, pegadas al parque, tenían que quitarse de ahí porque no cumplían ningún tipo de normativa antiincendio y de evacuación, que también es importante. El recinto de Marsena, el recinto nuestro que tenemos de la feria, cumple todas las normativas de evacuación siempre y cuando estén las casetas ubicadas donde tienen que estar, que es en las pistas. Entonces, este año, las casetas que estaban en el lateral pasan a estar dentro y queda perfectamente homogéneo todo lo que es los cuadros de casetas montadas. ¿Con respecto al número de casetas, ¿hay alguna novedad este año o son las mismas que el año pasado? Pues tenemos el mismo número de casetas que el año pasado, que son 24, pero hemos tenido una baja y una alta. En concreto, hemos tenido la baja de última hora de la caseta de Lunares y además hemos ampliado nosotros en la caseta municipal Marchena Joven Libre de Alcor, que es del Ayuntamiento de Marchena en colaboración con Cruz Roja. Entonces, cae una, pero entra otra. Y como novedad, también hemos querido hacerle el guiño a la juventud que nos estaba pidiendo el año pasado. En concreto, en la ampliación de la caseta de San Carmelo, que es la que tiene ambiente juvenil, ya que justo la caseta que ha causado baja es la que pega con San Carmelo. Estos señores ya desde el año pasado nos solicitaron que si este hombre no montaba, utilice ese espacio y nosotros hemos visto conveniente el concederle esa ampliación para que los jóvenes tengan un espacio más grande que es lo que así demandaban ellos. Un espacio para los jóvenes y para también los más jóvenes aún, los que todavía no tienen edad, para entrar en casetas de adultos, ya digamos a partir de 18 años donde se consume bebidas alcohólicas, también se ha pensado en este año en mantener un espacio, como hemos dicho, junto a Marchena Joven de Cruz Roja y el Ayuntamiento, un espacio para ellos, para la edad de entre los 14, 15 y 16 años y que están ahí como en tierra de nadie. Sí, era una demanda de padres y madres, era una idea que Cruz Roja ya el año pasado se reunió con nosotros para ponerla en marcha en la feria del año pasado, pero no dio tiempo material de ponerla en marcha y entonces la reservamos para ponerla en marcha este año. Aprovechando que era la segunda edición de Marchena Joven, que es un programa que está teniendo muchísima aceptación y que desde luego había que dar cabida a esta población de jóvenes nacidos entre 2001 y 2007. Era una promesa también que teníamos en el programa electoral de ir creando ambientes propicios y adecuados para esta franja de edad. Son niños y niñas que, como bien dicen, no saben muy bien dónde ubicarse en los eventos. Estamos trabajando ya para la Navidad para ellos, o sea que no es una cosa puntual solo de la feria, queremos que esta franja de edad pues tengan su sitio siempre en todas las festividades. Y la verdad es que estamos muy expectantes, muy contentos e instando a padres y madres a que vayan a Cruz Roja a sacar ese carnet de socios de esa caseta joven pues en estos días, ¿no? Y que cada joven, cada niño o niña de esas edades pues con su carnet y recordando que va a haber un vigilante de seguridad en la puerta que va a controlar ese acceso y que dentro de esa caseta haya el ambiente que se desea, pues tengan una feria estupenda y los padres pues que estén muy tranquilos, padres y madres. Así es que esa es la apuesta de Cruz Roja de la mano del Ayuntamiento y esperemos que salga bien. Vamos a hablar también del horario de la feria porque la feria tiene un horario, ¿no? de apertura y cierre de casetas, también tienen unas normativas, las casetas que cumplir. ¿Cuáles son esos horarios y esas normativas, Manolo? Bueno, pues los horarios, ya desde hace unos años, los horarios nosotros los ampliamos pues cuando entramos nosotros en el mandato anterior vimos que nos demandaba el público que la feria durara más y entonces ampliamos el horario, el fin de semana lo ampliamos por la noche. Desde que se amplió el horario por la noche no hemos tenido ningún problema con cierre de casetas ni demandas de personas que se queden sin tiempo, digamos, para estar en la feria y el horario, por ejemplo, el de música en las casetas y el de ambiente que la caseta esté abierta, pues el martes es hasta las 5 de la mañana, el miércoles es hasta las 6 y después jueves, viernes y sábado hasta las 7 de la mañana. Al principio lo pusimos escalonado de 4 a 6 y vimos que no tenía resultado porque el jueves muchos jóvenes se quejaban de que ya era fin de semana para ellos. Entonces decidimos ampliarlo así, miércoles desde el martes 5 de la mañana, miércoles 6 de la mañana, jueves 7 de la mañana y el domingo hasta las 4 de la mañana. Que hay lunes de resaca este año. Hay lunes de resaca y consideramos que a las 4 de la mañana ya está bastante bien ya que antes terminaba a las 12 de la noche. Entonces también se amplió el domingo a las 4 de la mañana ya que también hay que tener en cuenta que aunque el lunes sea resaca aquí en Marsena también hay muchos vecinos que trabajan fuera de Marsena y hay que tener un poco de consideración. Pues sí, también Manolo vamos a hablar también de cómo será esa portada, el alumbrado que se va recuperando un poquito más cada año. Este año también se ha ido mejorando aún más con respecto a estos años anteriores. Mar, ¿me lo quieres comentar tú? Bueno, pues sí, hemos aumentado el número de arcos en lo que son las calles de la feria. No quiero desvelar nada pero auguro que la carretera de paradas va a sorprender el adorno que va este año en esa carretera. La portada también es nueva, se estrena, es distinta a la del año anterior y todo el alumbrado luego ya interior de las calles también es nuevo. Es decir, son motivos de feria pero son diferentes a los de años atrás. Entonces esperamos el concejal y el equipo de gobierno en general y en particular yo como alcaldesa que sea del agrado de todos y de todas y sí, hemos mejorado este año en esa partida el tema de alumbrado. Y luego otra cosa que quiero añadir hemos intentado un año más poder poner un sistema de tordos en las ferias. Es algo también que demandan los ciudadanos. Pero sinceramente el año pasado ya estuvimos viendo el tema este año pillamos las elecciones por medio hemos concluido que necesita licitación con un procedimiento simplificado abierto con lo cual se nos van los plazos ya y necesita un proyecto con supervisión es decir, que no estamos hablando de un contrato menor a 15.000 euros sino que supera esa partida y vamos a intentar trabajar ya para que para el año próximo si esté esa licitación resuelta el proyecto concluido el proyecto definido y el sistema, sobre todo el sistema de tordos y que soporte los requisitos técnicos que requiere. Es que parece una cosa sencilla pero no lo es. Y cuando nos entrevistamos con empresas del sector pues lo primero que nos dicen es que como venga un viento y salta un latiguillo es que puede degollar a alguien y cuando te dicen eso tú dices, quieto, vamos a hacer las cosas bien no, lo siguiente. Y entonces estamos en esa situación. Que cuando se haga, se haga bien al menos con todas las garantías de seguridad. Pues en una feria hay que pensar muchas cosas también como no hay que pensar y la mosca que está molestando que ha venido por aquí a visitarnos hay que pensar también en la bolsa de aparcamiento que hay que tenerlo en cuenta del número de personas que van a la feria en coche de personas de fuera que nos visitan tienen que tener un lugar donde dejar el coche que es tan molestoso siempre que no sabemos dónde dejarlo. Bueno, pues este año referente al tema de los aparcamientos contaremos con la zona de aparcamiento aledaña al parque de atracciones digamos la parte alta del recinto que es el aparcamiento tradicional del recinto ferial contaremos también con el patio del colegio de Padre Jesús en el patio del colegio de Padre Jesús quiero hacer un hincapié que va a estar abierto toda la feria este año no tenemos ninguna actividad en el patio del colegio ya que el año pasado hicimos un concierto ayer sábado de feria este año no este año el concierto que tenemos en el auditorio Pepe Marchena pero el miércoles como se lanzan los fuegos artificiales desde el colegio de Padre Jesús se abrirá posterior se abrirá una vez finalizados los fuegos artificiales se abrirá sobre las 12 de la noche y el domingo de feria pues igual estará abierto todo el día pero por la tarde a 6, 7, 8 de la tarde se cerrará el aparcamiento habrá allí carteles indicándolo también habrá seguridad controlándolo para que no haya ninguna confusión se cerrará a media tarde para lanzar los fuegos después por la noche además contamos también con el aparcamiento que está enfrente de la estación toda la zona que está habilitada como aparcamiento desde hace unos meses está habilitada también para que la usen los vecinos también se podrá utilizar los días de feria justo allí en la glorieta final de la avenida también quiero hacer hincapié se han repintado todos los bordillos de amarillo para que no haya confusión se van a repintar y colocar más aparcamiento para personas con movilidad reducida estarán colocados al lado de la portada las personas con movilidad reducida podrán acceder con su vehículo hasta justo el lateral de la portada que estará allí indicado sus aparcamientos reservados para ello pero me gustaría hacer hincapié en vamos a respetar las normas porque si aparcamos los vehículos en el alto de la acera una familia que vaya con su carrito de ruedas no tiene por dónde pasar entonces nosotros hacemos el esfuerzo en tener un recinto ferial adaptado para cualquier tipo de personas incluso para personas que vayan con su carrito de bebé no fastidiemos las rampas aparcando los coches encima de la acera vamos a tener un poco de civismo que no queremos que la policía murte lo que queremos es que los marchineros cumplan las normas y que disfrutemos todo de la feria también Manolo se va a poner en funcionamiento el bus urbano para estos días de la feria para las personas que no tengan vehículo y tengan dificultad para bajar andando que lo ideal es que todo el mundo vaya andando al recinto de la feria sobre todo los marchineros que está relativamente cerca que no hay necesidad de coger tanto coche claro lo ideal sería eso que todos nos incluimos todos que bajemos andando eso sería lo ideal pero entendemos que Marchena es una población bastante amplia y que muchas personas tienen que bajar con su coche porque viven bastante lejos el casco urbano de Marchena es bastante amplio y es lógico que la gente se acerque también en coche para los que no tengan coche tendremos el servicio especial de bus urbano como siempre y sería desde el miércoles hasta el sábado con el horario desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana también hay que tener en cuenta para que todo transcurra con normalidad como hemos dicho antes un plan de seguridad en el que se implique los diferentes cuerpos de seguridad como policía guardia civil también seguridad privada bomberos también bomberos centro médico ¿cómo se organiza todo este plan de seguridad? sé que se tiene una reunión previa con todos estos servicios de seguridad está todo ya organizado como se va a plantear también la seguridad en el resto del pueblo más que no se impugna todavía no vamos a empezar la feria cuando nos vemos la feria ya veremos nosotros hacemos bastante hincapié en el tema de la seguridad para que estemos tranquilos como es lógico además nuestra obligación nosotros siempre en julio hacemos una junta local de seguridad y la junta local de seguridad consiste precisamente en eso en plantear y coordinar todos los cuerpos de seguridad policía local guardia civil policía escrita a la junta de Andalucía perteneciente a la policía nacional que se encargan también de de velar por la seguridad de los menores venta de alcohol a menores y bomberos y también el centro de salud que también es una parte importante en este en este plan de seguridad el plan de seguridad pues de años anteriores hay una base también creada pero todos los años se intenta mejorar en esta reunión que asistimos la señora alcaldesa y yo como consejera de seguridad también el ayuntamiento planteamos las necesidades que consideramos y que los marceneros nos plantean entonces el plan de seguridad está perfectamente establecido y uno de los puntos que nosotros hemos recargado este año además de que tengamos los refuerzos pertinentes en el recinto ferial que tengamos también un refuerzo de seguridad en el pueblo tanto pueblo como las zonas aledañas urbanizaciones polígonos industriales y lo hemos solicitado a su delegación de gobierno claro porque aquí hay que dejar claro al pueblo de Marchena y a cualquier persona ciudadana que la competencia en materia de seguridad ciudadana es de guardia civil o policía nacional en el caso de Marchena guardia civil es el competente en materia de seguridad ciudadana y policía local es colaborador en estos aspectos de guardia civil y por tanto la policía local está a disposición de la guardia civil y más en casos de eventos de fiesta como puede ser una feria o cualquier otro evento en cualquier otra localidad es por ello que siempre en ese plan de seguridad pues a los cuerpos y fuerzas competentes que siempre viene una representación de guardia civil y la subdelegación del gobierno suele venir también a las reuniones pues se le exponen las necesidades para que se garantice pues la cobertura en materia de seguridad no solo como ha dicho el concejal en el recinto ferial sino en lo que es casco urbano perdón zona industrial y zona rural entonces los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes tienen la necesidad en este caso de este evento en nuestro municipio y bueno pues siempre se ha conseguido cubrir de la mejor manera cierto es que tenemos un déficit y de guardias civiles a nivel nacional que estamos reivindicando pues que se saquen plazas de guardias civiles y policías nacionales a nivel estatal que llevamos pues siete años sin sacar esas plazas y que volvamos a tener el cuartel de la guardia civil abierto las 24 horas o al menos mañana y tarde como siempre ha sido en Marchena a excepción de estos últimos años puesto que como digo hay falta de reposición de plaza puesto que no han salido plazas en estos siete u ocho últimos años bueno aún así tenemos la suerte de que Marchena en esta ocasión no coincide la feria con ningún pueblo de alrededor eso permite a la subdelegación del gobierno atender la demanda de forma de forma adecuada y en esta seguridad nos movemos es decir nosotros hemos transmitido nuestras necesidades y su delegación pues no nos ha dicho en ningún momento que no vayan a ser cubiertas en ese sentido transmitir a la ciudadanía pues tranquilidad y evidentemente bueno esperemos que vaya todo bien y no haya grandes grandes eventos a resaltar en ese sentido de problemas en materia de seguridad siempre puede haber algo evidentemente pero la prueba está en las últimas ferias que hemos tenido no hemos tenido grandes problemas ni de seguridad en el recinto ni grandes problemas en el casco urbano ni industrial ni rural y bueno esperemos que sea ese el caso también dispondremos Manolo bueno sí a mí me gustaría antes de pasar al siguiente punto recargar lo que lo que ha comentado María del Mar que en las últimas ferias que se han creado estos planes de seguridad podemos presumir entre comillas de que hemos disfrutado de una feria casi sin ningún tipo de incidente ni en la feria ni en el pueblo y eso es digno de hacer mención y también agradecer a estos cuerpos de seguridad la gran labor que hacen para que después ese plan de seguridad que lo que está en papel que después se traslade a la feria y a nuestro pueblo y que tengamos esos pocos incidentes que hemos tenido que además también digo servicios de bomberos que habrá también allí en el recinto ferial no sé si ambulancia también habrá alguna en el recinto ferial si ocurre algo claro como en años anteriores nosotros contratamos además del centro de salud que forma parte de este plan de seguridad y tiene sus urgencias como siempre recuerdo lo que lo que dije una vez que hablamos del plan de seguridad lo vuelvo a recordar ahora nos trasladan que si tienen una urgencia sanitaria algún vecino aunque no esté en la feria que no llame al 112 que llame al 061 y lo tramitarían más rápido esa urgencia sanitaria lo recargo porque así me lo pidieron los compañeros del centro de salud y si en la feria nosotros también para primeros auxilios contaremos con una ambulancia con personal sanitario allí y una sala de la estancia también para las personas que la necesiten y para cualquier primer auxilio pues en el sitio tradicional allí en los laterales en los edificios municipales en los laterales que están los cuartos de baño pues allí estará como en años anteriores ambulancia con personal sanitario para primeros auxilios alguna persona que se corte con un cristalito un mareo en fin cualquier tipo de asistencia que necesiten pueden acudir allí perfectamente estará abierto como en años anteriores en casi todo el horario de feria y una sala de la estancia María del Mago siempre ha tenido una buena aceptación desde que se puso sí, sí la verdad es que sí ya llevamos años con ella yo creo que desde que entramos la sala no ha faltado cuatro años creo y perfectamente acondicionada con lo necesario para que puedan las madres y padres pues dar de comer a los bebés cambiar un bebé estar un ratito tienen aire acondicionado en fin es un sitio demandado y muy usado es decir y que en ese sentido se mantendrá siempre que podamos es algo que ya va fijo en la feria pues hablamos de otro tema también que este año cambia un poco el horario en la feria como es el paseo de caballo se amplía una vez más no porque ya se ha ampliado previamente hace unos años si no recuerdo más es que debido a las fechas de nuestra feria que probablemente abramos el melón del debate en algún momento de cambio de fecha pero de momento está ahí la feria está ahí se está comentando para la patrona la feria de la patrona de Rosario bueno pues abierto estamos a todas las posibilidades se puede estudiar diferentes posibilidades se puede estudiar claro que sí pero bueno de momento la tenemos aquí y el calor siempre viene parece que aunque este año parece ser que va a estar más fresquita según nos comentan y la verdad es que yo tengo que agradecer a todos los caballistas y titulares de enganche el esfuerzo que hacen año a año de bajar con sus bestias y con su atuendo flamenco perfectamente ataviado porque además lo cuidan el estilismo en Marchena es muy cuidado eso hay que agradecerlo y evidente pero claro se comprende que a las 3 de la tarde es complicado conseguir que el real esté lleno y entonces pues venimos observando que empiezan a bajar pues a partir de las 5 y media es la hora que empiezan a bajar o las 6 6 y media y claro en principio el paseo cerraba a las 8 de la tarde entonces hace ya años venían demandando pues ampliar el paseo ampliamos a las 8 y media y bueno y en estos años sobre todo el año pasado ya nos pedían un poco más ampliar un poco más pero claro tenemos el conflicto con los servicios de limpieza el bardeo de feria la recogida de basura y la apertura de casetas para la cena que luego están los hosteleros que quieren tener todo perfectamente y para empezar la zona la tanda de noche y haciendo ajustes pues lo máximo que podemos llegar es hasta las 9 hasta las 9 porque ya a las 9 y media es imposible ya se descuadra todo y es un problema y vamos a hacer ese experimento de ampliarla hasta las 9 atendiendo sus demandas pidiendo que sea una feria fresquita y pidiendo también a todo el colectivo de caballistas pues que sigan haciendo ese esfuerzo por nuestra feria de mantener el estilismo de mantener pues por supuesto el cumplimiento de las normas todo el tema de seguridad de los enganches y que sin ellos desde luego y sin nuestras amazonas que también van guapísimas pues la feria es que la feria de día de Marchena es preciosa y yo la reivindico mucho y me gustaría que hiciéramos ese esfuerzo tanto los que bajan con las bestias que los caballos las yeguas las mulillas los enganchen como el público que estemos en las casetas que disfrutemos de ese paseo que ya en las casetas todas tienen el aire acondicionado y que la verdad que la feria de día es preciosa a mí me encanta la feria de día y a mí también me gusta mucho si no fuese por la calor que hace pero vamos a intentar pensar que no hace ni calor seguramente que no que estemos allí pero una vez que se está allí se está a gusto una vez que se está allí se está a gusto se está a gusto bueno también hablamos de la zona de los pequeños la zona de los cacharritos la calle del infierno también como se llama estará un año más ubicada pues en la zona alta allí donde siempre ya el año que viene no sabemos si va a poder ser o no probablemente sea el último año esperemos que no se pueda al menos parcialmente probablemente sea el último año el proyecto de piscina no ocupa toda la zona ocupa parte entonces podríamos conjugar una zona arriba y una zona abajo todo eso estamos planteándolo ya nos estamos adelantando al año que viene pero de momento este año se queda como está también es importante el horario de recogida de la asura tanto en la feria como ha dicho la alcaldesa después de ese paso de caballo que déjalo todo limpio además de esa limpieza en el recinto feria también hay que organizar la recogida de basura en el resto del municipio que también son horarios especiales como en todas las fiestas correcto además de las ferias llevar un plan de seguridad como hemos comentado antes también lleva un plan de limpieza especial en el plan de limpieza especial no solo cuadramos el horario de limpieza del recinto que además se cuadra y tiene bastante bastante trabajo porque tenemos personas que están a mano recogiendo cristales papeles máquinas barredoras limpiando la feria camiones de bardeo y se queda todo inmaculado para la hora de la cena pero también hay que limpiar el pueblo entonces tenemos servicios extraordinarios de limpieza y el horario sería el de recogida de basura por la mañana el servicio empieza desde las 4 de la madrugada hasta perdona desde las 4 a las 9 desde las 4 de la madrugada a las 9 de la mañana y por las tardes de 21 a 22 ese es el horario que tendríamos por el pueblo se recogerían los contenedores desde las 4 de la madrugada a las 9 de la mañana y después por las tardes de 21 a 22 ¿vale? que no es el horario de mañana de recogida de basura por la mañana no porque desde que no tenemos el bolseo manual tenemos tenemos los camiones los camiones recogiendo un servicio por la mañana y otro por la tarde ¿qué es lo que hacemos? hacemos un servicio para cuadrar también que estas personas descansen entonces los vecinos pueden tirar la basura perfectamente al contenedor como cualquier día sin ningún tipo de problema cualquier día sin ningún quiero recargarlo sin ningún tipo de problema porque vamos a tener los vehículos recogiendo la basura de los contenedores igual que cualquier día lo que pasa es que normalmente se recoge una parte por la mañana y otra parte por la tarde y ahora se ha unificado porque estarán desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la mañana y por las tardes en la feria desde las 21 a 22 pues bien ya sabemos cómo va a estar organizada la feria de Marchena ahora nos toca saber la programación y las actuaciones que vamos a tener de las que vamos a disfrutar todos los marcheneros y las personas que nos visiten este año también con un gran concierto vamos a empezar por ahí aunque no es el primer día pero tenemos un gran concierto de Codio Rocío que tenemos que anunciar que ya las personas que quieran ir lo van a tener complicado pues sí porque ya esta mañana lo primero que hicimos fue preguntar en la oficina de turismo cómo íbamos y es que están ya agotadas las entradas están agotadas hemos dicho a a la persona de la oficina que bueno que tomen nota aquellas personas que puedan quedar en alguna reserva por si alguien no sé devuelve la entrada por cualquier circunstancia pero es que están agotadas agotadísimas así que en ese sentido han sido creo que son 800 las entradas en la foro y bueno pues Ecos del Rocío una vez más pues es un acierto quiero contar una anécdota porque Ecos del Rocío estuvieron en Marchena en el año 2006 si no recuerdo mal y la entrada entonces eran 6 euros este año la entrada han sido 5 euros simbólicos porque evidentemente el caché de Ecos del Rocío no está en 5 euros pero el ayuntamiento ha hecho como una cofinanciación de manera que al marchenero y marchenera que haya querido y haya corrido a comprar sus entradas pues lo haya tenido más fácil porque tampoco podíamos ponerlo de forma gratuita por motivos de seguridad porque era un aforo limitado y por tanto había que tener un control en ese sentido y bueno pues yo aquí quiero dar la enhorabuena a mi concejal porque fue idea de él traer a los Ecos del Rocío él lo ha negociado él lo ha hecho todo como se carga la feria entera dicho sea de paso y bueno pues Manolo yo creo que ha sido un acierto muchas gracias aquí el el hándica que nos hemos encontrado este año con la programación de feria es que nosotros tomamos posesión el 15 de junio venimos de unas elecciones en mayo y con tan poco tiempo es complicado montar una feria menos mal que tenemos experiencia de años anteriores tenemos contactos sabemos a quién tenemos que llamar dónde tenemos que llamar y tenemos la verdad que tenemos una base de trabajo pero legalmente no podíamos empezar a trabajar la feria hasta el 15 de junio que es lo que ocurre que la idea nuestra era hacer un concierto de juventud para seguir haciendo leer guiño a la juventud que es lo que nos demandan un concierto de juventud el viernes de feria por ejemplo y el sábado de feria hace un concierto para todos los públicos que es lo que ocurre que nos reunimos con varios sectores de la juventud tanto nuestro compañero Víctor Monte el concejal de juventud como este concejal y lo que la juventud nos demanda es desde hace años que tuviéramos una preferia entonces me pongo en contacto con promotoras para ver qué eventos de juventud y qué es lo que ellos nos demandan y podemos contratar el festival Gozadera FM para traer este sábado de preferia entonces decidimos el hacer el concierto de juventud en preferia que es el sábado 24 este sábado ya en el exterior del auditorio Pepe Marchena además es un estilo de música reggaetón con DJ que es lo que ellos le gustan y colaboran también la asociación Marchena Pro Música que ellos además de llevar la barra van a aportar tres disc jockeys locales de aquí entonces también van a tener los de jockeys locales también van a tener su espacio en este festival en esta fiesta y a continuación el hacer un concierto de todos los públicos en el auditorio Pepe Marchena entonces decidimos en base a la disponibilidad que había también de artistas el buscar algo que sea del gusto de todos entonces qué mejor concierto de feria que trae a un grupo de sevillanas como son los ecos de Rocío y a la vista está que en diez días prácticamente que llevan las entradas a la venta se acaban de agotar entonces quiere decir que ha tenido bastante aceptación en el pueblo y estamos bastante bastante satisfechos pero no sólo la programación de feria es sólo la preferia de juventud y el concierto de todos los públicos también hemos querido el mantener en la caseta municipal el espacio para los artistas marcheneros nosotros cuando entramos aquí veíamos que cuando el ayuntamiento económicamente no estaba bien había muchos grupos de coros locales que colaboraban a coste cero con el ayuntamiento de Marchena pues hay que agradecérselo ahora que el ayuntamiento gracias a la gestión socialista está saneado pues hay que agradecérselo y contar con ellos entonces la caseta municipal es el sitio de los artistas locales y ahora si quieres a continuación vamos a detallar así de forma rápida para que el que quiera toma nota de todas las actuaciones que además si no también lo publicaremos en las redes sociales y se puede ver hoy mismo lo vamos a publicar y se podría ver por todas partes pero vamos a decirlo así de forma rápida empezamos por el miércoles día 28 que es el día del pregón ¿no Manolo? el miércoles a las 9 de la noche tenemos el pregón en el auditorio que este año le corresponde a la caseta Los Cardeños 08 con su pregonero que es Pichardo conocido aquí en el pueblo y del pregón no puedo desvelamar nada porque eso ya forma parte de lo que ellos tienen preparado también recordar que en el pregón de feria tenemos la actuación de las sevillanas marcheneras de la asociación cultural El Roete que son muy bonitas de ver y también a las 10 de la noche contamos con el pasacalle de la banda Sagrado Corazón de Jesús que desde hace unos años introducimos el pasacalle que sale desde las calles del pueblo y llega a las 11 de la noche al acto del encendido del alumbrado este año será el pregonero quien encienda el alumbrado una vez encendido el alumbrado nos concentramos allí una vez encendido el alumbrado veremos los fuegos artificiales de inicio de feria me gusta recargarlo porque cuando uno habla con compañeros de otros pueblos no tienen inicio de feria fuegos artificiales de inicio de feria solo lo tienen las ferias de clausura solo tienen actos de alumbrado pues nosotros tenemos como hemos tenido toda la vida fuegos artificiales de inicio y serán a las 11 de la noche así que invitamos a todo el pueblo de Marchena que vayan a ver nuestros castillos de fuegos artificiales después del pregón a las 11 de la noche a continuación el jueves contaremos ya con las actividades en la caseta municipal a partir de las 10 de la noche con las sevillanas de arte y compás el coro de los Marchena y después el coro de los amigos el viernes 30 de agosto nos iremos al auditorio a la sala Pepe Marchena para ver el concierto de los ecos de Rocío el sábado 31 de agosto tendremos a partir de las 9 de la noche el coro de la muralla después el coro del camino y a las 11.30 tendremos la actuación de Isaac Cruz con Ana Martínez los dos cantantes de la copla y yo soy del sur un espectáculo bastante bonito que anima a todos los marcheneros que si quieren que vayan a verlo porque todas estas actividades en la caseta municipal son gratis y para el disfrute de todos los que vayamos a la caseta municipal y como el lunes este año tenemos también resaca aquí en Marchena hemos puesto actividades también en la caseta municipal a partir de las 9 de la noche tendremos el coro de la solera y a las 10 de la noche tendremos la actuación del cuadro flamenco del Roete con Mane Ortega Mane que es el director de una banda de música aquí conocida en Marchena también Silvia Reina y la bailadora Triana Méndez además del cuerpo de baile del Roete y a las 1.30 de la madrugada ya tendremos los focos artificiales de cierre de feria bueno pues esperemos que toda esta feria transcurra con normalidad que todo el mundo se lo pase estupendamente que no pase nada y ya para terminar pues animar a los marcheleros que vayan a la feria que vayan a las actuaciones que disfruten de las casetas y del ambiente de feria y también si es posible el ambiente de feria de día pues sí sobre todo la de día que hay que animarla y yo reivindico la de día porque es que tenemos repito insisto un paseo de caballo que muy pocos pueblos lo tienen yo creo que tenemos que cuidar lo que tenemos y apoyarlo entonces bueno pues invitar a todos los marcheneros y marcheneras a que disfruten de su feria que el que sea feriante que no se la pierda por supuesto el que no lo sea respetado respetado absolutamente pero bueno como alcaldesa y como equipo de gobierno y también mirando por el esfuerzo que hacen muchísimas personas que en feria encuentran un puesto de trabajo bueno pues yo creo que merece la pena apostar por estar y no solo estar sino disfrutarla así es que por mi parte invitaros a todos a los pueblos vecinos también que no coincidimos con vosotros estáis invitados a venir y a disfrutar de nuestra feria de Marchena 2019 pues muy bien pues nos vemos en la feria ¿no Manolo y María del Mar? nos vemos en la feria nos tomaremos una copita claro que sí y la disfrutaremos todos muchas gracias gracias a ustedes nosotros ahora vamos a seguir en televisión Marchena vamos a hacer una pausa y vamos a volver con nuestro compañero José Pablo que tiene preparado a un artista invitado en el día de hoy que lo vamos a ver dentro de unos minutitos